El programa contiene todos los símbolos necesarios para la edición de esquemas. Durante la inserción de los símbolos, es posible especificar todos los parámetros técnicos principales que serán incluidos posteriormente al crear las especificaciones. También está disponible en el programa una base de datos de distribuidores incluyendo bloques multivariantes que permiten personalizar las dimensiones en una sección de distribuidor. Hay muchos tipos de líneas disponibles en el programa. El usuario puede definir también tipos de línea o instalaciones adicionales, con el fin de añadir automáticamente los símbolos de conexión apropiados en las conexiones de líneas. La opción Puntos de conexión debe estar activada. En CAD Profi hay fragmentos de esquemas ya preparados. Los usuarios pueden también definir esquemas por sí mismos que podrán ser utilizados en futuros proyectos. A la aplicación permite insertar varios símbolos simultáneamente en el dibujo. Esta función acelera el trabajo. Los elementos indicados serán añadidos a la lista de símbolos a insertar. Esta lista se puede organizar libremente. Los símbolos pueden ser insertados con un espaciado especificado en líneas existentes o en cualquier punto. El comando Insertar Objeto Similar permite encontrar rápidamente el elemento indicado en la biblioteca. La función Edición Rápida permite editar los símbolos directamente en el dibujo. Es posible realizar operaciones tales como cambiar escala copia, borrar y simetría tanto en el eje X como en el Y. El comando Atributos y Descripciones se utiliza para editar los parámetros técnicos de los elementos insertados en el dibujo. El comando Numeración permite numerar los símbolos, objetos, líneas, etc. seleccionados. Este comando permite especificar el modo de numeración incluyendo la posibilidad de insertar el mismo número para objetos similares. Con el comando Marcas es posible encontrar muchas marcas automáticas que extraen la información directamente de los objetos seleccionados. 7e, mayor que con el fin de insertar símbolos en isométrica, la opción Isométrica debe estar activada. Es posible también dibujar líneas en vista isométrica en cualquier plano. Todos los símbolos del programa se pueden insertar en vista isométrica. Gracias al comando Edición Rápida es posible editar los símbolos isométricos, incluyendo el plano de inserción del símbolo. El comando Marcas permite insertar en el dibujo muchas descripciones también en vista isométrica. El comando tuberías, vista general, permite dibujar líneas de tuberías con inserción automática de codos con parámetros especificados. Con Cat Profi es posible también dibujar líneas de tubería con aislamiento con un grosor especificado. Gracias al comando Edición Rápida es posible aumentar la longitud de las tuberías seleccionadas. Gracias al comando Unir elementos generales es posible unir cualquier par de tuberías con un accesorio adecuado. Durante la inserción de armadura en tuberías, el programa puede insertar automáticamente accesorios, por ejemplo bridas, y si es necesario también reductores. El programa posee una amplia biblioteca de elementos para conductos, como acentuadores, ventiladores de conducto, etc. Gracias al comando Unir elementos generales es posible unir cualquier conducto. Tras indicar los elementos conectados, el programa propondrá e insertará un ajuste óptimo. Tras indicar los elementos conectados, el programa propondrá e insertar automáticamente accesorios. El programa contiene un práctico creador de especificaciones, en el que el usuario puede seleccionar cualquier parámetro, que será incluido en la impresión y en la exportación de datos a diferentes formatos, por ejemplo HTML, PDF, XML, CSV y otros.